Música Estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes de la reciente historia de España, tanto por la erupción de nuevos partidos políticos como por la renovación, aunque sea muy limitada, de las personas que lideran las fuerzas ya históricas. Por eso, en los últimos meses he asistido a varios actos donde se ha invitado a esos nuevos políticos a que expliquen cuáles son sus fórmulas para mejorar la sociedad española. En uno de sus encuentros estaba sentado al lado de un empresario de éxito de Castilla y León y me preguntó, oye, ¿sabes cómo se ha ganado la vida este hombre hasta ahora? Yo le contesté que no, pero le dije que iba a hacer una consulta en internet para enterarnos de cuál era su currículum. Tras hacer la consulta, comprobamos que la trayectoria profesional del nuevo líder político solo había sido la administración pública, es decir, no había tenido una nómina de una empresa y mucho menos había sido autónomo o empresario. Al final, este empresario amigo mío me dijo indignado, ¿lo ves? Más de lo mismo, son personas que tienen que aprobar leyes que afectan a empresas y trabajadores cuando no tienen experiencia en ninguno de los dos ámbitos.